Bien, por suerte usted llega cuando ya se le puede dar una buena noticia a Calixto. ¿De verdad? Sí, ya nos informaron que no hay de qué alarmarse, que solo fue una taquicardia muy fuerte. ¡Ay, menos mal! Ahora el médico quería hablar con el esposo y Chiripazo también fue con Dagoberto. ¿Y hablar de qué? Bueno, papeleos, datos, cosas de esas que preguntan en los hospitales, como cuando Fefita le dio el infarto. ¿Te acuerdas que tuve que ir yo? Cómo no, cómo no. Bueno, siempre que esas cosas se presentan en una embarazada, por lógica chequeamos también el estado del feto, ¿no? Me imagino, sí. Y para mi sorpresa, descubrí que en este caso, pues, no existe tal feto. ¿Cómo? No, no entiendo. Quiero decirle que su esposa no está embarazada. A lo mejor para el año que viene nos llegará buena, y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el ciclo cargando los sueños de un pueblo crecido de llanto, y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto, y la sonrisa da la luz a rostros que en sombras se tienen. Si la confianza no hace falta, si es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, lo bueno sucede. Estamos ante uno de esos raros casos, conocidos con el nombre científico de pseudosiesis. ¿Pseudosiesis? Se trata de un trastorno poco frecuente, que suele observarse en mujeres que anhelan mucho ser madres. Que pueden llegar a sugestionarse al punto de creer que están embarazadas, sin que en realidad lo estén. Perdóname, doctor, pero es que a mi hermana, no solo la barriga, también le crecieron los senos y todo. Sugestión, joven. Todo eso es pura sugestión. Debido a esto desaparecen ellas en la menstruación. Y suceden cosas como las que tú acabas de decir con la sintomatología. Hasta llegan incluso a creer que sienten movimientos fetales dentro de la dilatación abdominal. Entonces... ¿Usted... usted está completamente seguro de que mi esposo no... Completamente seguro. Créame que... Lo siento mucho. ¿Por ella? ¿Por usted? ¿Y por el resto de la familia? Que supongo estarían muy contentos. Como sucede casi siempre cuando se anuncia la llegada de un nuevo niño al senador hogar. Pero a lo que usted se refiere, pues... No va a ser así, amigo mío. Pues... Ahora sí estoy muy preocupado... Por el corazón de mi hermana. Cuando se entere de esto... Ya lo sabe. En estos momentos hay una doctora conversando con ella. Una psiquiatra. Pobre fefita. Es lo más aconsejable en estos casos. No debemos dejarle esa tarea a los familiares. ¿Comprendes? Sí, claro. Seguramente a partir de ahora ella caerá en un fuerte estado depresivo. La inflamación de sus mamas y de su vientre comenzará a desaparecer poco a poco. Y si será responsabilidad de la familia el que mantenga tratamiento y relaciones con la doctora. Bueno, esta o cualquier otro psiquiatra. En caso de que ustedes conozcan a alguno y prefieran... No. No, gracias, doctor. Nosotros no conocemos a ningún otro médico. En cuanto al estado de su corazón... ...también recomiendo que se chequee con determinada periodicidad. El antecedente es una lesión seria... ...que aunque ya se muestra perfectamente cicatrizada... ...en una persona que al parecer es muy susceptible... ...y altamente subgestionable como ella... Despreocúpese, doctor. Nosotros nos ocuparemos de eso. Y gracias por todo. Por último... Debo prevenirles acerca de algo. Sí, doctor. La paciente pudiera presentar rasgos de esquizofrenia. No necesariamente tendría que ser así. Pero pudiera suceder. Rasgo de... ¿Qué cosa es eso, doctor? Le explico. Si ella me hubiera hecho caso... Mira que desde el primer momento insistí para que fuera al médico. Ustedes son testigos. Así mismo es. Pero es que mi hija siempre ha sido muy cabezona. Y luego desde que se casó con el aura tiñosa esa... ...que yo sabía... ...que yo estaba segura de que no iba a poder embarazarla. Fefita no hace caso de nadie nada más que lo que él le diga. Bueno, Josefa... ...es su esposo como quiera que sea. Y las mujeres... ...nos debemos a nuestro marido. Mientras nos tengamos, ¿no? ¿Usted no cree, Calista? Blanquita... ...hace tantos años que yo perdí al mío. Que ya no recuerdo si era yo la que le hacía caso a él... ...pero era él el que me lo hacía a mí. ¡Gracias! 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 De todas maneras, si Fefita hubiese ido al médico cuando usted se lo sugirió... ...el golpe hubiera sido el mismo. No, Blanquita, no. No hubiera sido el mismo. Porque eso fue... ...qué sé yo, hace tres meses ya. No hubiese estado ilusionada durante tanto tiempo. Así ha sido feliz más tiempo, Josefa. ...eso es lo que pienso yo. Míralo por ese lado. Fefita. Yo quisiera decir algo, pero... ...perdóname, mi amor. No sé, no sé qué pudiera decirte. Solo se me ocurre... ...repetirte que... ...que yo te quiero mucho, Fefita. Mucho. Y hace cuatro días que está tirada en la cama como una masa boba. Y no quiere moverse ni para comer. ¿Tú te imaginas cómo debe estar Fefita, Lázaro? Tan comilona que haya sido siempre. Caramba. Qué lástima me da. Bueno. ¿Y de Severino se ha sabido algo? Por suerte, sí. Al menos no lo han matado como han hecho con otros. Ahora lo mandaron para una cárcel en Pinar del Río. ¿En Pinar del Río? ¿Y por qué tan lejos? Dicen que para allá están mandando a los presos políticos. Me imagino que para que estén lejos de los familiares y las amistades, ¿no? Ah. Lo prometido es deuda. Aquí te mando la foto que me tomé delante de las sobras del Capitolio. Yo no sé cómo será el de los americanos. Ni si es verdad que la cúpula de aquí es más grande que la de allá. Pero seguro que sí. Porque para algo los cubanos somos siempre los que más lejos votamos la pelota. Tu socio, felo, es justiciero. Lo primero que tengo que hacer es ir a buscar a Ramosito... ...y que me muestre la empuñadura de plata del Pastorio. ¿Y tú no le dijiste que Chispita estaba para el gimnasio en su entrenamiento? Yo se lo dije, para allá fue él. Pero él estuvo aquí cantidad de rato, que yo lo vi cuando llegó y cuando se fue. ¿Cantidad de rato? ¿Usted cree que él está? Yo no me di cuenta. Ay, si prácticamente te hizo una visita, criatura. Tú sabes lo que eso significa, ¿verdad? ¿Qué puede significar, Calista? Que el ácido te está rondando otra vez. ¿Qué? Ay, Calista, por el amor de Dios. Oye, que yo no tengo los años que tengo por gusto. Al principio de separarse de ti él no venía aquí ni a ver al hijo, recuérdalo. Eso sí es verdad. Ah, y últimamente está viniendo con demasiada frecuencia. A ver, ¿por qué no va al gimnasio primero si él sabe qué sabe? La Chispita siempre está allí. No, y viene y se sienta a hacerte la visita. Es más, ¿quieres que te diga otra cosa? ¿Qué? Hoy decidí no saludarlo más cuando venga aquí. Para no... Vaya. Para no cortarle la inspiración. Para no pasmarlo. Porque yo estoy casi segura que lo que Lázaro quiere es volver contigo, Blanquita. Ay, Calista. Ay, Calista. Déjame acompañarte, Fefita. Yo prefiero ir sola, mi madre. De verdad que ya me siento bien. Necesito coger un poco de calle. Si se trata de eso, ¿tú hubieras ido con Dagoberto para la retreta? No. De eso sí que no tenía deseo. Prefiero ir al parque, conversar un poco con Nati y ver a los muchachos y eso. ¿Y qué es lo que llevas ahí? Un regalito que quiero hacerle. Dame un beso, Ana. No. Ay. Ay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Yo lo salvé. Viene corriendo desde el parque hasta aquí. De vueltas y vueltas, con el bebé en los brazos, para despistar a ese hombre malo que... Sí, quería llevarse a los niños. Pero yo salvé al bebé de Nati. Él no podrá saber dónde vivo. Y por suerte, yo no se lo he dicho. Qué cosa, Fefita. ¿La dirección de mi casa? ¿Dónde vivo? ¿A quién no se lo has dicho, Fefita? A Nati. Ella no podrá saber dónde yo vivo. Pero por si acaso, no le abras la puerta a nadie si tocan. Yo me voy a esconder con mi niño en mi cuarto. Ay, ¿usted se ha dado cuenta de esto, Calista? ¿Qué cree usted? No hay ningún hombre malo, Calista. Mi hija se ha llevado ese niño. Pero... Fefita ha sido capaz de robarse ese vivito. Ay, que lindo, Calista. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.